El economista Guillermo Carán manifestó que el crecimiento que plantea el Banco Central es como una burbuja que en cualquier momento puede explotar y dejar la realidad económica del país en claro. Julio Caravaggio está en directo con nosotros con los detalles. Gracias, buenas tardes. El Banco Central dio a conocer este jueves el nuevo método para medir el crecimiento económico, lo que varía inmediatamente los indicadores económicos de los últimos años. Para el economista Guillermo Carán, el crecimiento económico del país está basado en deudas, lo que para él es un crecimiento burbuja. Porque es un modelo de crecimiento que no genera empleo. Por ejemplo, en la construcción tú tienes una actividad constructiva, pero basado en equipos y maquinaria y en grandes empresas. Todo eso ligado a grandes financiamientos. Por un lado está también el modelo y la preferencia a una economía de servicio, a una economía terciaria, en sacrificio a la economía primaria que está constituida por la agricultura y la industria. Pero para el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Eduardo Sanz Lobatón, no hay dudas del crecimiento económico. Sin embargo, dice que hay que traducirla a los más necesitados. El problema de la República Dominicana no es solo el crecimiento económico, sino la distribución de esas riquezas. Y al mismo momento donde se habla del crecimiento de esa economía, los índices de pobreza siguen aumentando. Y seguimos siendo nosotros uno de los países más pobres de la región. El Banco Central cambió el año base para medir el crecimiento económico, que anteriormente era 1991 y ahora es 2007. Más adelante, amplias informaciones. Retorno contigo. Gracias Julio, pendientes estaremos.